Yo no soy de bloque, soy de campo De jugar con tierra y mi ajo de barranco Soy de lisa, perenquenes y lagarto Soy de tierra mojada y cacajo Yo no soy de bloque 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 Yo no soy de bloque, soy de campo De jugar con tierra y mi ajo de barranco Soy de lisa, perenquenes y lagarto Soy de tierra mojada y cacajo Yo no soy de bloque 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 Yo soy de arugas cría o en el sur Con todos los estilos de este cielo azul Soy la marea jugando con la orilla Hierba moja haciéndote coquillas Soy la crema del caramelito de mi abuela Sentado esperándome en la puerta Este niño no llega En BMX cuesta abajo vuela Esquivando las piedras de las tierras modas En busca de aventuras las nueve de las horas Montañas de cardones siempre van el cora Donde nací, donde me crié, donde viví Donde viviré, donde moriré Donde reí, donde lloré, donde jugué Donde me caí, donde levanté Dime de quién sos la pregunta del millón Nieto de Rafa, el mecánico Que en paz descanse contestaba yo Dime de quién sos la pregunta del millón Nieto de Rafa, el mecánico Que en paz descanse contestaba yo Yo no soy de bloque Soy de campo De jugar con tío y rimeado de barranco Soy de lisa, perenquenes y lagarto Soy de tierra, moja y cacao Yo no soy de bloque 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 Yo soy la lluvia que da voz al barranco Las paletas de Juan P por el suelo rodando Soy la cancha vieja, el cole viejo La cara de esos niños en el parque disfrutando Yo recuerdo el eco de Zawane Besos robados, escondidos en los solares Amor ingenuo tatuado en piel de árboles Vivir felices y libres como animales No, no quiero despertarme de esta historia Y no, tampoco borrarla de mi memoria Y yo, yo solo quiero revivir momentos Guardados en mi corazón Y digo no, no quiero despertarme de esta historia Y no, tampoco borrarla de mi memoria Y yo, yo solo quiero revivir momentos Guardados en mi corazón Dime de quién sos La pregunta del millón Miedo de Rafa el mecánico Que en paz descansa y contesta pa' yo Dime de quién sos La pregunta del millón Miedo de Rafa el mecánico Que en paz descansa y contesta pa' yo Yo Dime de quién sos La pregunta del millón Miedo de Rafa el mecánico Que en paz descansa y contesta pa' yo Dime de quién sos La pregunta del millón Miedo de Rafa el mecánico Que en paz descansa y contesta pa' yo Miedo de Rafa el mecánico